Operarios del Grupo de Energía de Bogotá a través de su filial en Perú hallaron un cementerio prehispánico oculto bajo toneladas de tierra. El hallazgo arqueológico llamó la atención por la abundancia y variedad de piezas funerarias que fueron encontradas. Los trabajos de rutina de la empresa de gas cálida, filial del Grupo de Energía de Bogotá, terminó con uno de los hallazgos arqueológicos e históricos más interesantes de los últimos años en el Perú, una cuadrilla que adelantaba la instalación de tubería en el distrito Chilca, a 63 kilómetros de Lima, encontró parte de un cementerio prehispánico de 800 años de antigüedad. Las tumbas descubiertas tienen forma de pozos circulares y contienen al menos un individuo en posición sentada con las piernas y los brazos flexionados hacia el pecho. También se encontraron otras ofrendas, como anzuelos de metal, pesas de piedra para pescar e instrumentos para tejer fabricados en madera. Este complejo ritual funerario también contemplaba ofrendas de crías de llamas y alpacas de fino pelaje, evidencia de la alta especialización en la ganadería y el pastoreo. Cálida dispuso de un equipo arqueológico encargado de toda la investigación y preservación del material arqueológico recuperado, con la supervisión del Ministerio de Cultura del Perú.